Javier López Chabelo será recordado por muchos como un gran representante de la comedia infantil en México y ahora con su partida, las personas comienzan a recordar todo lo que rodeaba a este personaje, incluyendo aspectos personales como su vivienda. Chabelo, como era conocido por miles de televidentes, era un hombre que aprovechaba al máximo su presencia en los escenarios y foros, pero también disfrutaba su vida fuera de este espacio e incluso se retiró cuando consideró que era a tiempo de aprovechar su vida personal. Gracias cuates, cuatitos, tíos, primos, abuelitos, abuelitas, gracias a todos, muchas gracias. Sin embargo, dejó que sus conocidos disfrutaran de su vivienda y a través de ellos se pudieron conocer aspectos del lujoso hogar de Javier que se ubicaba en la Ciudad de México. En las imágenes que se ha compartido en internet, se puede ver que de acuerdo con diferentes medios de comunicación, su hogar era una recopilación de la trayectoria del actor, por lo que en diferentes espacios se puede apreciar cuadros e imágenes que recuerdan los proyectos pasados. En este hogar, Javier López realizaba diferentes reuniones con sus más allegados, a quienes invitaba a conocer un poco más de su vida personal. Pocas veces le permitió a los medios de comunicación ingresar a este lugar. Sin embargo, a pesar de ser un lugar hogareño, su tamaño y su gran jardín dejaba entrever el valor de esta propiedad que ahora quedó en la esencia de Chabelo. Yo pienso que la vida debe ser vivida con felicidad y eso produce, se va generando más y más felicidad. Y a todo esto, ¿cuál fue la millonaria herencia que dejó Chabelo? Debido a que logró una extensa carrera como actor, comediante y conductor de televisión, la estrella alcanzó una importante fortuna millonaria. Desde sus comienzos, supo muy bien cómo destacarse en las artes audiovisuales y cómo ganarse el corazón de cada uno de los espectadores. ¿Cómo andaban los muebles de la casa? Pues un poco mal. Pero mire nomás, qué regalote, señora. Pero aunque los años pasan, la audiencia sigue recordándolo por su impecable trabajo en el reino del revés, Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? Y yo soy Chabelo. Por su talento y por cada uno de los logros que alcanzó el mexicano, obtuvo numerosos reconocimientos. Por ejemplo, llegó a ganar el récord Guinness por la mayor trayectoria como conductor y por intérprete por 53 años del personaje de Chabelo. También participó en más de 30 películas, 4 telenovelas y una decena de programas. No llore, no llore. Esto se va a arreglar. No sea tontito. No llore, no llore. No llore, no llore. Se va a arreglar. No sea tontito. Esto se va a arreglar. Su programa titulado En familia con Chabelo se convirtió en uno de los más importantes y longevos de la pantalla mexicana. Todos estos éxitos hicieron que creciera como artista y también que su fortuna en el banco aumentara cada vez más. Con su triste partida, se dio a conocer de cuánto fue su herencia y quiénes son sus herederos. Según compartieron varios medios de comunicación, la fortuna del artista asciende a más de 10 millones de dólares. Y eso no es todo. También poseía propiedades en México y Miami, entre ellas una lujosa mansión en México donde habría vivido hasta enero del año 2022. Este inmueble cuenta con amplios jardines, áreas de juego y acabados de lujo en madera. Y con respecto a las personas que recibirán parte de esta gran fortuna, podemos encontrar a cada uno de sus hijos. Recordemos que la estrella se casó dos veces, la primera vez con Angelista Castani y la segunda con Teresita Miranda. Con esta última, Chabelo se convirtió en padre de tres hijos, Oscar, Javier y Juan Gabriel. Y a pesar de que todavía no se conocen detalles sobre su testamento y su última voluntad, su legado artístico y la fortuna de millones de dólares que logró cosechar a través de él es innegable. ¡Gracias!